Gracias por ver el video. 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 No hay nadie. 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 Y yo le pido y él me va, yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. Y yo le amo y él me ama y yo le pido y él me va, yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y él me ama y yo le pido y él me va, yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. Y yo le amo y él me ama y yo le pido y él me va, yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y él me ama y yo le pido y él me va, yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. Y yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. Y yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. Y yo le llamo y él me ama y yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones. Y yo le llamo y él me responde, contesta mis peticiones.